Hola como están amigos, yo soy Fares Yelvites y hoy hablaremos sobre la piedra preciosa Tanzanita. Imagínate ser la persona que descubrió una piedra preciosa aún mucho más rara que los diamantes. ¿Qué historia sería esa? Y esa es la historia del miembro de la tribu Masai Ali Juyawatu, quien descubrió la Tanzanita en las colinas del norte de Tanzania, cerca del majestuoso monte Kilimanjaro. Como ocurre en todas las historias sobre la búsqueda de un tesoro, hay un poco de misterio en el descubrimiento de la Tanzanita. La historia que más se cree es que los pastores Masai cuidaban su ganado en las colinas de Tanzania. Poco después de que un incendio quemara las praderas en el año 1967, piedras marrones y rocas salpicaban el paisaje como de costumbre, pero ese día los pastores notaron un resplandor azul entre algunas de las rocas. Le llevaron las rocas a un gemólogo aficionado local, Manuel de Sousa, quien pensó que tenía un tesoro de zafiros en sus manos. Después de que se realizaron los procedimientos de identificación, se descubrió que las piedras preciosas eran de hecho raros cristales de soisita. Si estás buscando joyería con piedras preciosas o un anillo de compromiso, recuerda que leopoldodelacroche.com es el mejor lugar. Puedes comunicarte con nosotros vía página web o Instagram personal. ¡Estamos para ayudarte! Cuando Henry Platt, el presidente de Tiffany & Co., vio por primera vez la piedra preciosa Tanzanita, declaró que era la piedra preciosa más hermosa descubierta en 2000 años. Sin embargo, tenía un problema con el nombre, Soisita Azul. Sentía que no atraería a los compradores y amantes de gemas, así que la rebautizó como Tanzanita en honor al país en el que había sido descubierta, y ordenó a su empresa que promocionara esta hermosa nueva piedra preciosa. Mientras tanto, Manuel de Sousa había apostado concesiones mineras en el área donde los Masai habían descubierto las piedras preciosas, y anticipó su nueva riqueza y fama. Desafortunadamente, no pudo controlar las minas, y estimó que el 80% de todas las piedras preciosas fueron robadas antes de que él pudiera venderlas. Murió poco después, en el año 1969, en circunstancias misteriosas en un accidente automovilístico. Desde entonces, las minas han sufrido desastres naturales, saqueos por pandillas, nacionalización, antes de un periodo reciente de asentamiento que ha llevado a un suministro constante de gemas. Sin embargo, las cosas se ponen un poco turbias cuando descubrimos que en los registros del Servicio Gemológico de los Estados Unidos aparece una identificación de un cristal de zoicita azul por parte del Dr. William Pecora en el año 1959. Luego tenemos a Yuman Ngoma, a quien se le otorgó un certificado y un premio de 22 dólares americanos por el gobierno de Tanzania en el año de 1984, reconociéndolo oficialmente como el descubridor de la tanzanita. Pero para abril del año 2018, el presidente de Tanzania le otorgó un reconocimiento económico de 44 mil dólares americanos. En 1984, Ngoma mencionó que el presidente de Tanzania, Julius Nyerere, se le ocurrió el nombre de tanzanita. Y así es como todas estas preguntas, acertijos y giros se encuentran alrededor de esta piedra preciosa, que se descubrió en los últimos 50 años o menos. Una muy buena pregunta sería, ¿qué tiene de especial la tanzanita? Hay un par de cosas que hacen que la tanzanita sea tan única. En primer lugar, se encuentra en un solo lugar del mundo, una pequeña zona minera en las faldas del monte Kilimanjaro en Tanzania. Las opiniones difieren sobre cuánto durarán estos depósitos de tanzanita encontrados aquí. 10 años, 20 años, 30 años, es solo cuestión de décadas antes de que se agoten estas fuentes mineras. En este punto, la tanzanita solo se considerará una piedra preciosa aún más rara de lo que ya es. En segundo lugar, es una gema que puede cambiar de color cuando se ve desde diferentes ángulos, un fenómeno llamado tricroismo, que significa tres colores. Esto es raro entre las piedras preciosas, y en el caso de la tanzanita generalmente significa una combinación de azul, púrpura y rojo, según el ángulo que se ve a esta gema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!